De los autos eléctricos es importante mencionar algunas características mecánicas particulares en cuanto a la capacidad de la batería, por ejemplo, la cantidad de carga define el kilometraje que puede tener el vehículo. Esta es una apuesta muy importante que estamos haciendo desde Electrificadora de Santander y como grupo empresarial de PM también. Realmente hay una conciencia muy grande frente a la sostenibilidad y la armonía del territorio. Tener este punto es un paso, un grano de arena para fortalecer este ecosistema de la movilidad eléctrica. Vienen muchos retos importantes, no solo a nivel departamental, de área metropolitana, sino a nivel nacional. Hay algo muy importante en este momento y es que en julio se emitió la primera ley que busca promocionar el uso del vehículo eléctrico en el territorio nacional. Eso quiere decir que así como está el reto, también están las obligaciones normativas. Tenemos que hacer unos esfuerzos importantes en una transición hacia vehículos de cero emisiones para el transporte público, que es donde vamos a ver con mayor rapidez este cambio. Así que pues lo ponemos a disposición de toda la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga y por qué no pues del departamento y de quienes nos visiten. Es para ustedes, es para que lo utilicemos y esperamos que cada vez sean más los vehículos eléctricos que circulen por nuestra región.